Con esta poderosa oración, no saldrás de su mente y conseguirás el pronto retorno de tu ser amado. Realízala con precaución, pues es muy poderosa. En este día, en esta hora, vengo ante ti poderoso San Marcos de León. Escucha estas súplicas que afligen a mi pobre corazón. Así como calmaste la sed de León y a tus pies rendido y dominado quedó, te pido que amances y doblegues a... Menciona su nombre. Quede dominado ante mí. Que a mis pies doblegado llegue. Que solo tenga ojos y oídos para mí. Menciona tu nombre. Que venga ahora, lleno de amor verdadero, con todo su ser. Lleno de deseo por mi cuerpo e intimidad. Que nadie le despierte esa sed pasional, como yo lo hago. Haz que nadie le detenga en el camino. Y que mi sendero de amor se cruce con el suyo. Haciendo que sienta el mismo amor, tan profundo como el que le tengo yo. Te suplico, que hagas en este momento, menciona su nombre. Me piense. Tome la iniciativa de llamarme, de saber cómo estoy. Y que mi voz le provoque una inmensa paz. Que se sienta atraído por mí. Te suplico, que no tenga deseo ni sed por nadie. Y si cualquier persona, intentara acercarse. Este le rechace. Y yo me haga presente en su mente. Bendito sea San Marcos de León. Por otorgarme la fuerza. Y el poder para obtener lo que deseo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenta la frase. Relación concretada. Refuerza con el video que se te recomienda en pantalla. No olvides compartir el conocimiento. Y divulgar nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles. Cuando la fe. Es para todos. Loentó Timeless. Uno. Resolver. Vamos a verlo. Vamos a verlo.